Trabajamos con ese concepto que la educación pública genera oportunidades de un futuro mejor. Con educación pública hay oportunidades laborales. Es la forma de ascenso social en nuestro país, siempre el ascenso social ascendente se ha dado a través de la educación pública. Y en Salta, la educación pública para el trabajo, la formación para el trabajo, es política de Estado. Esto nos ha marcado el gobernador al crear Upateco, al trabajar en coordinación con otros organismos del Estado, como la Secretaría de la Mujer, como el Ministerio de Economía y como los municipios, estamos expandiendo la red de formación para el trabajo del gobierno de la provincia de Salta. En este caso, para nosotros es un orgullo sumar un municipio más a constructoras, sumar un municipio más a la formación, a la educación universitaria, porque entendemos que la educación, además de ser pública, gratuita, de excelencia, tiene que ser federal, estar en cada rincón de la provincia, generando oportunidades de estudio. La verdad es que la importancia es muchísima, porque no solamente estamos cumpliendo con el pedo del gobernador, que es el de federalizar esta política pública, que es la formación de mujeres y diversidades en el rubro de la construcción, sino también lo que va a implicar para las mujeres de esos municipios y para las diversidades, el poder formarse y a partir de ahí mirar el futuro con otros ojos, porque el formarse en muchos casos implica la posibilidad de tener una salida laboral, de lograr la autonomía económica. Así que cada nuevo municipio que se suma para nosotros como gobierno es una gran alegría y también esta posibilidad de que los municipios entiendan la necesidad y la importancia de formar a mujeres y diversidades, de darles estas herramientas. Y no es solamente que cuentan con un trabajo, sino un trabajo que tiene un mejor ingreso o un ingreso que es superior en promedio a los ingresos que tienen las mujeres cuando se desarrollan en otros ámbitos laborales y también ir achicando las brechas. Cuando nosotros vemos el porcentaje de mujeres que en nuestra provincia se dedican al rubro de la construcción, son un 2% aproximadamente. Lo que hay que hacer es tratar de equiparar esa balanza, de torcerla un poquitito para brindar mejores oportunidades a las mujeres y diversidades. Así que vemos con mucha alegría esto, el entendimiento de que hay que capacitar a las mujeres en los distintos municipios y obviamente la fuerza que nos da como gobierno a seguir impulsando estas políticas públicas, a seguir traccionando para que ese entendimiento sea y llegue a toda la provincia, que es como el gran sueño y el gran objetivo. Es muy importante, primero, el hecho de poder crear oportunidades como para que las mujeres puedan capacitarse y poder tener un trabajo formal, que es lo más importante. Nosotros sabemos y estamos convencidos que la pobreza la combatís con trabajo formal, de otra manera no la combatís y que nosotros demos las herramientas a las mujeres que hoy nos tienen trabajo para tener una capacitación y poder hacerlo, que siempre la hacen muy bien porque esto hay que destacar. No es la primera vez que hacemos este tipo de curso. Nosotros ya con la Fundación UOCRA trabajamos con ayudantes albañil de mujeres que hicieron un montón, están trabajando, estuvieron trabajando en la empresa del ferrocarril, en el recambio de vías, y bueno, queríamos seguir con esta misma mirada, así que hoy concretando con LUPATECO y el pueblo de la mujer, constructoras y también como ayudantes albañil, y una actividad, una especialidad, digamos que es colocación de cerámico, ceramista, que también estamos convencidos que lo van a hacer bien y que una vez terminado y capacitado van a tener su trabajo realmente como ellos corresponden, así que con mucha expectativa, con mucha felicidad, digamos, de poder concretar esto y poder darle a las mujeres de mi municipio la oportunidad de que puedan trabajar.